Pues un desastre, un desastre a nivel competitivo, creo que el equipo trató de llevar el partido a su terreno pero cuando con el balón, pero cuando no tenemos el balón no fuimos ese equipo competitivo que la categoría requiere, creo que todas las acciones, todos los segundos balones, todos los duelos individuales lo ganaron ellos y por ahí tenemos que ser más rigurosos, tenemos que ser más serios cuando entremos en ese tipo de juegos porque al final mucho de lo que hagamos en esta categoría va a ser gracias a que ganemos todos esos duelos individuales y toda esa segunda jugada, la segunda jugada que no ganas tú la gana el rival y es una opción de ataque más que le da. Creo que el nivel de intensidad no se igualó y si no igualas el nivel de intensidad no puede salir el futbolista y no sale la diferencia de futbolista, de la calidad de futbolista que nosotros tenemos con respecto a ese rival, simplemente en la intensidad no fuimos iguales y si no eres igual, en esta categoría pierdes.